Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para creer, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, ¿para qué? ¿Para qué llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado para ver si la marea se detiene y luego crece? Te amaré con cuidado para que no me arrepientas y luego entierres mi legado. Te amaré con cuidado por si escuchas otras voces Y si te alejas de mi lado, te amaré con cuidado, te amaré muy despacio. ¿Para qué no me hagas daño? Y cuando piensas que la vida está de toque, que hay susurros de dolor, que tardaste en entender que el amor juega a traición... Al menos debió decirme que se iba y que era mentira que me quería. Pero si no, me hacía muy duro. Así no quiero seguir viviendo, sin la ilusión de su amor. Yo no quiero seguir viviendo, Álvaro. ¡Álvaro! ¡Álvaro, venga, que ya nos vamos! No era Ana. Era Teresita. ¿Qué estoy haciendo? Ana desapareció de mi vida. Álvaro, usted se volvió loco. Venga rápido, que en ese autobús todos están bravos por culpa suya. En ese monte no hay nada ni nadie. Eso es igual que un desierto. Sí, fue un espejismo. Eso fue. Llore, llore. Llore todo lo que quiera. Haz como si yo no estuviera aquí. Yo me voy a quedar aquí cuidándola, callado. Como si fuera una piedra. Es igualita. Igualita. Es que tiene la misma cara de nuestra madre. Yo no sé cómo Águeda no se da cuenta. Ahora sí estoy segura. Estoy segura que esta muchacha es hija de nuestro hermano Emilio. Señorita Rosa tiene visita. ¿Quién es? Es la señora Dulce, la esposa de don Eleazar. ¿La señora pidió hablar conmigo? Dijo con las hermanas Osores. Ay, Dios. Ya yo sé a qué vino esa señora. Hágame un favor, Higinia. Sí. Dígale que espere y que yo voy a avisarle a Águeda que está en su despacio. Sí, señorita. Ve, si así empezamos agradezca que yo venga con usted. Porque si no esto siguen y lo dejan abandonado. Olvídalo, Terecito. Ya no me hablen más de eso, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Águeda, la esposa de Eleazar Mesías nos quiere ver. ¿Está aquí? Sí. Yo le dije a Higinia que la hiciera esperar. Haga que le suelten los perros. Águeda, por caridad. Sea cristiana. Si no fuera por el marido de esa mujer, nosotros no tendríamos problemas y podríamos vivir nuestra vida en paz, haciendo caridad los domingos y con la tranquilidad de saber que no somos unas muertas de hambre. Pero por su culpa, ni siquiera sabemos si vamos a quedar en la calle o no. Águeda, pero nosotras podemos oírla y explicarle nuestra situación. Su único interés es que liberemos a su marido de la cárcel y eso no lo voy a permitir. ¡Alguien tiene que pagar esta bajeza! Águeda, ¿usted quiere que yo le muestre el retrato de nuestra madre? Usted quiere ver todas las fotos de esta familia y en ellas usted podrá ver que esa niña, que Ana, es hija de Emilio, es nuestra sobrina. Águeda. ¡Usted no me provoque, Rosa! A usted también puedo botarla a la calle. Recuerde que usted tiene cola de paja. ¡Ahora va! Me le dice a esa mujer que no hay ninguna manera de que su marido salga de la cárcel y que no se atreva a volver aquí porque entonces corre el riesgo de que sea yo misma quien la eche. Usted todavía no me conoce, Rosa. Usted no se imagina siquiera lo que yo soy capaz de hacer. Usted, usted ve estos bolados que tengo aquí. Mire, no son nada, no son nada comparado con lo que yo he llevado toda mi vida. ¿Sabes qué? Una vez la señora Eusebia me echó agua caliente y yo no sé cómo no me quedaron marcas en todo el cuerpo. Pero todos esos dolores de golpe, de palizas, de trancasos y empujores que me daba cuando estaba borracha o cuando le daba la gana. No son nada, ¿sabes? No son nada comparado con este dolor que estoy sintiendo. Yo... Yo siempre... Yo siempre esperaba a mi papá. Ayer no lo puedo seguir esperando. Se me murió esa ilusión. Mi otra ilusión era ver llegar a Álvaro y a su papá todos los años. Ellos traían cosas, me traían regalos. Y Álvaro... Álvaro siempre me decía que... que él me iba a sacar de aquí. Pero, ¿sabes? Esa ilusión también se fue. No... No, yo no quiero ir a ningún lado. Pronto va a ser de noche. ¿Sabes qué? Para mí, va a ser de noche siempre. Usted le está pasando mal. Y sé que no hay palabras para... devolverle la alegría. Pero quiero que me vea... y que sepa que no estoy aquí ni como usted. Que yo sé que nunca... la voy a abandonar. que... que... Señorita, yo vine a esta casa a suplicar. A rogar. A pedirle de rodillas. A arrastrarme por el piso y besarle los pies. No es si es necesario. Señorita, por favor, no haga eso. No, no, no haga eso. Señorita... Él siempre entregó las cuentas claras, ¿verdad? Él siempre ha sido percibido como un hombre honesto. Sí, sí. Sí, señora Dulce, yo... Yo sé que todo lo que usted dice de su esposo es cierto. Pero yo no puedo hacer nada para ayudarla a que lo suelten. No puedo. Mire, mire, tranquilícese. Señora Dulce, mire, yo tampoco sé mucho por lo que yo he podido escuchar a Águeda. Esta demanda fue puesta por abuso de confianza y por cierta fraudulencia en el reconocimiento de una supuesta hija que tuvo mi hermano Emilio, que... que Dios lo tenga en su gloria. Mi esposo jamás habría hecho nada si don Emilio no le hubiese pedido que esa muchacha llevara su apellido. Señorita Osora, usted lo sabe, por favor. Señora Dulce, y yo le pido, yo le suplico que se vaya de esta casa. Yo no puedo, no puedo hacer nada por su esposo ni por nadie. Por favor, se lo suplico, por caridad, por favor. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento mucho, de verdad, perdóneme. Yo le voy a decir a Eugenia que le acompañaste a la puerta. Y por favor, señora Dulce, no regrese a esta casa nunca más, porque aquí nadie va a poder ayudarla a sacar a su esposo de la cárcel. Señorita Rosa. Señorita Rosa, por favor. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy la señora Aptulia Mijares. A su servicio. Y usted debe ser la señora de la casa. Sí, pero, ¿y esos vestidos no son de Felipa? Eran. Uf, porque los acabo de sacar de su cuarto y los llevo de inmediato a la congregación. ¿A la congregación? Ajá. A la que ahora pertenece nuestra querida Felipa. ¿Y dónde está Felipa? Voy a buscar un saco para meter todo esto. Buenas. Buenas. Ramón, la señora es de la congregación de tu hija. ¿Cómo? ¿Qué congregación? Ay, la congregación de damas cristianas. Pero esos vestidos son de Felipa. Sí, y se lo van a regalar a los pobres. Bueno, señorita Ana, vaya y recoja sus cosas. ¿Qué cosas? ¿Para qué? Luego le explico. Cuando regrese mi asistente y me traiga lo que le encargue, vaya y recoja sus ropas y sus pertenencias. Vaya. Aquí está, don Víctor. La espero fuera, ¿ven? Aquí hay algo que yo no entiendo. Usted como que se va a llevar a Ana. Exactamente. ¿Me pasa un vaso, por favor, para servirle? Usted no puede hacer eso. ¿Y qué quiere usted que le diga? Así son las cosas. Usted no es nadie para llevarse a Ana. Y usted tampoco es nadie para hacerle esos moretones en el cuerpo. Yo no la golpeé. Ella solita se cayó. Sí, sí, ya he oído ese cuento antes. Pero vamos a ser más directos. ¿Cuánto real quiere por Ana? Usted me va de real a llevársela. Para llevármela, no. Para que usted no la moleste ni la busque más. ¿Entendió? Felipa. Aquí me está diciendo la señora que usted le regaló esos vestidos que yo le compré. Discúlpeme, pero debe haber una confusión. Esos vestidos no son para mí. Son para los pobres y los desamparados. Entendí perfectamente, señora. Lo que quiero saber es si mi hija está de acuerdo. Papá, la señora Mijares es enviada del padre Romulo. Felipa. ¿Regaló usted esos vestidos o no? Sí, papá. Bueno, pero Ramón, no te preocupes. No tiene nada de malo regalar algo de ropa. Yo siempre lo hago. Pues yo prefiero que estos vestidos se usen como coleto en esta casa antes de aceptar la locura religiosa de mi hija. Nunca voy a aceptar que seas una monja, Felipa. Métete eso en la cabeza de una buena vez. ¿Listo? Completamente. Ahora solo esperar a que salga Anita y me la puedo llevar a pueblo o a donde yo quiera. Usted siempre se sale con la suya, ¿no? ¿Qué quiere usted que le diga? Si ser un triunfador es parte de mi encanto personal. Ven. Ya me voy. Ya lo sé. Adiós. Y gracias por todo. Por lo bueno y por lo malo. Y si algún día yo tengo medios para pagarle todo lo que hizo por mí, pues yo le mando. Claro que los ha tenido. Bastante plata. Mucho real. Miren. ¿Y usted dónde sacó eso? Me los acabo de ganar. Don Víctor Quintana la acaba de comprar. Ahora usted le pertenece. Cuando piensas que la vida está de toque, que hay susurros de dolor, que hay susurros de dolor, que tardaste en entender que el amor juega a traición. Don Víctor, yo quisiera hablar con usted. No podríamos irlo haciendo por el camino. Se nos hace tarde. Por mí no se preocupe, señorita. Mire que yo me concentro en la carretera y no escucho nada de lo que hablen. Es que me gustaría aclarar algo antes de decidir si me voy o no con ustedes. Don Víctor, ¿usted le dio dinero a la señora Osevia para llevarme de aquí? Sí, le di algo para que no molestara más. ¿Y usted por qué hace eso por mí? ¿Qué está esperando usted a cambio? Qué pregunta. ¿Qué le puedo decir? Mañana voy a la capital. Voy a hacer unos trámites del banco. Bueno, entonces yo te acompaño. Felipa. ¿Usted no quiere venir? No, papá. ¿No quiere que le traiga algo? No, papá. Ya que los vestidos están rotos, me imagino que necesitará otros. No, papá. Así estoy bien. Mi permiso. Tranquilo. No es que está molesta. Ya se le va a pasar. No la quiero dejar sola en este pueblo. Mejor quédese usted para yo ir más tranquilo a la capital. Pero amor, pero es que... Es que yo quiero visitar a mi familia. Y además, tú me prometiste ese viaje para que pasiéramos un poco juntos y pudiéramos arreglar nuestros problemas. Lo siento. Pero yo la necesito aquí. Vigilando a Felipa. Yo le voy a hablar con mucha sinceridad para evitar confusiones. Yo sí, le tuve que dar ese dinero a esa señora. Porque sé que realmente es la única manera de sacársela de encima. Por lo menos, mientras le dure la plata. Pero es que usted no tenía por qué haberlo hecho, don Victor. ¿Qué quiere que le diga usted? Yo soy un hombre público. Tengo muchos contactos. Estoy acostumbrado a tratar a todo tipo de personas. Pero lo que le quiero decir es que muy pocas veces me involucro en estas cosas. Es que con usted es distinto. Ay, eso es lo que me estoy temiendo. Los sentimientos son libres. Y el hombre actúa por sentimientos, por impulsos. Y eso hace que las acciones sean libres. Yo siento por usted algo muy bonito. Que nunca antes había sentido. Y es por ese sentimiento que lo hice. Ay, ¿qué me está diciendo, don Victor? No se sienta comprometida conmigo. Yo soy un caballero. Y un caballero jamás le cobra una deuda a una dama. Ese es mi código de vida. Ay, sí, pero yo no puedo aceptar que... Usted no acepta nada porque no recibe nada. El dinero se lo dio a la señora Eusebio, ¿no? A usted. Además fue una minucia. Como pagar un alcabala. ¿Ya se pagó? Ya nos vamos. Espera, pero es que... No. No se hable más del asunto. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, Ana, ¿qué hace usted de aquí? Le pedí a don Víctor que me dejara hablar con usted. Ah, me imagino que ella sabe que estoy aquí por los deseos de la señorita Sosores, ¿no? Sí, la señora Agueda fue a hablar conmigo. ¡Shh! Nunca le digas señora, ¿ah? Y mucho menos a la hermana, porque se molesta mucho. Dígale siempre señoritas, ¿eh? Ella dice que usted le hizo trampa para que yo ahora lleve el apellido de mi padre. Eso es lo que dicen ellas. Pero la verdad es que fue su papá quien me pidió que lo hiciera. Y ante una petición tan justa como esa yo no me pude negar. Su padre, Ana, siempre estuvo preocupado porque usted estuviera bien cuando ella no estuviera. ¿Él quería que yo llevara su apellido? Siempre lo quiso. Lo que pasa es que siempre hubo algo que retrasó el proceso, pero... A veces... Pienso que él solamente estaba esperando hacer los trámites para convertirle a usted en su hija legítima. Para morir en paz. ¿Y la señorita Agueda cree que usted y yo nos pusimos de acuerdo? Sí. Nadie las va a sacar de eso. Y también piensa que yo de lo único que estoy pendiente es de lo que dejó mi papá. ¿Por qué? Usted es la única heredera, Ana. Ana, es a usted a quien le pertenece todo lo de don Emilio, sus tierras, sus riquezas. A las Osores no les pertenece nada, absolutamente nada. Ellas no tienen ningún derecho sobre esa herencia. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, acabamos de llegar hace un rato. Sí. Hemos pasado por aquí varias veces hoy y nada que lo conseguimos a usted ni al jefe civil. Bueno, imagínese cómo es eso de estar en campaña electoral. Pero no fueron al mitin de los cafeteros porque yo estuve por allá y esa gente se quedó con los crespos hechos. Bueno, imagínese cómo será la cosa de ir y venir de un lado para el otro. Bueno, que se nos escapan algunas. Mira, hágame el favor y no nos vaya a meter gato por liebre. Que todo el mundo sabe y lo dice que el jefe civil desde que está enamorado anda descuidando los negocios. ¿Eso dicen? Literalmente. Entonces le voy a decir a mi país, perdón, al jefe civil, que se acomode o las habladurías le van a hacer perder las elecciones para perfecto. Eso sería bueno. Bueno, no, 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 no digo que sería bueno perder las elecciones porque, imagínense, eso sería un desastre para nosotros. Y para esta bella ciudad. Lo que digo es que sería bueno que ella fuera cambiando porque a mí me parece que le está un poco mayorcito para andar en esos trotes. Sí, 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 sí. Además, esos enamoramientos están bien para un joven con brío como usted. De quien hace rato no se le conoce enamorada. Enamoramientos hay. Pero que no hay tiempo para atenderlo. Yo le dije a la señorita Águeda que firmaría lo que fuera para que nada de lo que me pudo haber dejado mi papá me fuera entregado. Fue ella quien se lo propuso, ¿no? Eso no importa. Sino que sería bueno y bueno es salir de eso. Pero ¿cómo no va a importar? Si se va a quedar en la calle. Bueno, trabajaré. No, no, no es justo, Ana. Fíjese, después de tanto esfuerzo que hizo su papá para que usted estuviera bien. Mire, ni mi papá, ni nadie supo lo que era bueno para mí. Si no, no me hubiera dejado en casa a la señora Eusebia. Su papá creía que estaba bien con ella. Yo he sido tan infeliz que ahora quise deshacerme de todo lo que pueda hacerme mal. Yo le tengo miedo a la señorita Águeda. Le tengo mucho miedo porque yo pude ver en sus ojos que ella puede llegar a ser peor que la señora Eusebia. Y lo es. Por supuesto que lo es. Permiso, permiso. La vine a buscar, señorita Ana. ¿Y a dónde me lleva? Eh, bueno, eh, lo voy a llevar a donde el padre Romulo porque él quiere que usted vaya para allá. Bueno, vaya, Ana, vaya. Muchas gracias por venir a verme. Eh, don Elasar. Mire, si usted quiere, hable mientras que yo voy y le paso una llave a la gavetica. Yo... Yo quería preguntarle a Marta de Irma. ¿Qué? Yo quería saber de Álvaro. Álvaro... Está bien, ya debe estar llegando a la ciudad. Él se fue con Teresita, su hermana. ¿Y por qué se fue? Bueno, Ana, porque... Era una oportunidad única para especializarse en el exterior, pues. Pero él no había estudiado todo lo que tenía que haber estudiado. Él no es abogado, pues. Sí, sí, pero... Esto es para mejorar en su carrera y... Y así poder conocer mejor el mundo. Pero... ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no... ¿Por qué no se despidió de mí? Mire, Ana, yo la verdad que... De eso no sé. Pero... En el fondo, yo creo que lo mejor... Es que Álvaro esté lejos. Para que no se involucre en lo que me está pasando. Álvaro y yo... Mire, Ana. Si Álvaro estuviera aquí con usted... Seguramente las señoritas Osores... Dirían que... Eso es solamente por el interés... De que él y yo... Nos quedáramos con la fortuna de su padre. Pero... Él me dijo que me quería. Lo mejor es... Que se olvide de él. Mañana debo salir de viaje a la capital. No quería dejar las cosas en medio camino. No puede dejar ese viaje para luego, doctor. No, no. Son asuntos del banco, señorita Águeda. Imposible demorarlos. Bueno, yo los dejo para que puedan conversar a solas. Quédese, Rosa. Siempre es bueno que las dos estemos enteradas de los negocios de la familia. Sí, bueno. Pero pueden empezar sin mí. Yo voy a traerle un cafecito al doctor. Permiso. ¿Se da cuenta de cómo es mi hermana, doctor? No le gusta involucrarse en nada. Todo recae sobre mis hombros. Bueno. Así somos los cabezas de familia. Somos nosotros quienes... Asumimos las responsabilidades. Mientras los demás... Piensan que es nuestra obligación. Sin darnos nada a cambio. Me alegra que pueda comprenderme y entender que no es fácil cuidar de todo. A ver, María Prisi. Por eso es que no tuve más remedio que traerme a Anita conmigo. Pero bueno, ¿y dónde está esa muchacha ahora? La dejé en la jefatura mientras tanto. ¿Y dónde va a pasar la noche? ¿O dónde va a vivir de ahora en adelante? Yo puedo encargarme de eso. ¿Encargarse de qué manera? Bueno, ¿qué quiere que le diga a usted, padre? Llevándomela conmigo a mi casa. Por ahora tenemos este documento provisional. Que para lo único que sirve es para... Hacer constar el deseo de la muchacha de que su herencia sea manejada por usted. Una especie de poder. Exactamente. Pero los bienes seguirían siendo de ella, no de nosotros. Bueno, ya le dije que siendo la joven una menor, tendríamos que esperar su mayoría de edad para hacer un documento de venta. O, en su defecto, si ella se casara, su esposo podría firmar por ella. Por ahora lo que estamos es protegiendo el que no aparezca otro apoderado que en nombre de la muchacha quiera manejar su fortuna. Lo que habría querido hacer es hacer Mesías. O cualquier otra persona que se enterara de esta situación y le quisiera sacar provecho. Tienes razón, doctor. Aunque sea provisionalmente, debemos cubrirnos las espaldas. ¿Qué estás haciendo? Escribo una carta. ¿Por qué? ¿No puedo? Claro que puedes. Pero quería saber si puedo interrumpirte o estás demasiado ocupada. Ya me interrumpió. ¿Qué quieres? Saber hasta cuándo te va a durar ese capricho tuyo de querer ser monja. No es un capricho. Y además, lo que yo haga con mi vida no es asunto suyo. Ay, pero qué amargura. ¿Y tú crees que con ese carácter puedes hacer obras de beneficiencia y cría de los pobres? ¿Hasta cuándo le voy a decir que lo que yo haga con mi vida no es asunto suyo? Sí lo es. O es que no te das cuenta que tus acciones tienen repercusión en mi matrimonio, ¿ah? Tu padre es mi marido. Y si él se siente triste y malhumorado por tu culpa, yo también me tengo que aguantar su tristeza y su mal humor. Si está esperando que le diga lo siento, no lo va a lograr. Y si mi papá está triste y malhumorado, como usted dice, yo creo que será por usted y no por mí. No, no. La besita. De pronto vamos a llegar a la capital Que va a poder dormir en camas Yo conozco un hotel que le va a gustar mucho Ese hombre tomó todo nuestro dinero ¿Qué vamos a hacer en lo que lleguemos? ¿Y con qué vamos a pagar el hotel y todo lo demás? Al llegar llamaré a mis compañeros de estudio Y les aceptaré todas las invitaciones que antes rechazaba Tengo que tener mi cabeza Mi vida ocupada en cualquier cosa para no pensar en Ana Desde que llegué a esta casa Tú no has hecho otra cosa más que ser grosera conmigo De echarme en cara una superioridad Que yo estoy muy lejos de creérmela En cambio yo por el contrario He tratado de estar contigo, de ser tu amiga Pero tú nada Usted jamás será mi amiga Sí, eso ya lo creo Pero lo más importante Es que todo este tiempo yo he aprendido a conocerte Y sé Es más, yo te puedo jurar que tú no tienes ninguna vocación religiosa, Felipa Usted me conoce más que yo misma Es que eres demasiado egoísta Como para sacrificar tu vida por los demás ¿Egoísta? ¿Y qué más? Comienza por los insultos No, 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 porque yo no te quiero insultar Yo lo único que quiero es que recapacites Y que dejes de hacer tonterías Porque al fin y al cabo las consecuencias las pagamos todos Tú, tu padre y yo Todavía no veo cómo la puedo perjudicar Ay, no seas ciega, por favor O es que no puedes ver que ahora voy a tener que cuidar de ti Como si fuera una carcelera Ay, no me hagas reír, por favor Si usted no puede cuidar de sí misma ¿Cómo va a poder cuidar de nadie? Permiso Ana, usted se queda a dormir esta noche con la señora Mirna Ella, pues, ha aceptado compartir su cuarto con usted Pero como es chiquito e incómodo, pues solo será por esta noche Como usted diga, padre Mirna, por favor Acomodale un espacio a la muchacha ¿Cómo no, padre? Yo hubiera querido que se quedara en mi casa Pero, don Víctor Eso se presta a murmuraciones que no hacen bien a la reputación de una jovencita Ya mañana tendremos algo más permanente ¿Y dónde piensa dejarme? Bueno, eso depende de una conversación que voy a tener mañana temprano con las hermanas Osores Y usted no se preocupe por nada que yo le juré no abandonarla y mi palabra sigue en pie Gracias, de verdad, muchas gracias por todo lo que hace por mí Bueno, está bien, don Víctor, ya también es hora de que usted se vaya a dormir Bueno, buenas noches, Anita Mañana desayunamos juntos Padre Sí, mía ¿Usted sabe que Álvaro se fue del pueblo? Sí, lo supe ¿Y cómo quedó con usted? En nada, padre Álvaro se fue y ni siquiera me dijo adiós El estútil fue el que me quedé cuando vine a la gente la primera vez a la ciudad. Teresita, usted me tiene sorprendido. Desde que llegamos a la ciudad no ha dicho nada. ¿No le gusta? Álvaro, en este hotel hay que pagar ahora o cuando nos vayamos. No recuerdo por qué. Álvaro, busquese la cartera. ¿La cartera? ¿La cartera? Es una broma, Teresita. Usted la tiene. Yo tampoco tengo mi monedero. ¿Qué es lo que quiere decir, Teresita? Que nos robaron, Álvaro. Nos robaron todo el dinero que teníamos para el viaje. Álvaro, ¿usted se fijó quién está allí? Si me ve, haga como si no la conoce. Señorita Álvaro, usted disculpe que la moleste en este santo lugar, pero como no quiso recibirme en su casa. No tengo nada que hablar con usted. Pero mi Eliazar... Estoy en la iglesia. Vine a rezar. No moleste. Usted sabe que es una injusticia, señorita Águeda. Águeda... ¿Por qué no la atiende? No se meta, Rosa. Usted sabe que mi marido es incapaz de robar a alguien. Nunca lo hizo. ¿Por qué? ¿Siempre hay una primera vez? Esta es su primera vez. Deje de molestarme porque yo no voy a hacer nada para que Eliazar salga de la cárcel. Le digo más. Estoy muy interesada en que pase el resto de su vida en prisión. ¡Pero no es justo! ¡Por favor, señorita Águeda! Termine de entender que fue su hermano quien tuvo una hija. Y fue su hermano quien la pidió que le reconociera. Usted se está vengando en mi Eliazar que no hizo nada malo. Así que, por favor, saque a mi marido de la cárcel y entienda de una vez que fue su hermano quien cometió un error y no mi Eliazar. Nunca. El malo está muerto pero hombre deje a los difuntos descansar en paz y no vuelvas a suplicarme nunca más por un ladrón. Vamos. Nos robaron todo el dinero que teníamos en el autobús. ¿Y usted por qué no me avisó, Teresita? No sé, lo hubiéramos denunciado o qué hice yo, agarramos al ladrón, hacemos cualquier cosa. No, no podía hacer nada. El hombre me estaba amenazando con un cuchillo enorme. Yo estaba aterrada y usted estaba totalmente dormido. No podía hacer nada. Sí, pero alguna seña, Teresita, alguna seña. Dios mío, usted debió ponerme sobreaviso de alguna forma, ¿vale? Ahora usted me dirá qué es lo que vamos a hacer. ¿Yo qué sé? Bueno, tampoco se me ponga a llorar, por favor. Ahora no. Que lo que necesito es que usted esté fuerte para ver cómo me ayuda a resolver esto. Álvaro, yo tengo mucho miedo. Yo no sabía que en esta ciudad eran tan malos. Pero, ¿cómo nos van a robar así sin ninguna consideración? No, no se preocupe, no se preocupe que tampoco es el fin del mundo. A cualquiera le pasa. Ahora lo que tenemos que ver es cómo vamos a resolver esto. No sé qué vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer. Ya. No puedo creer lo que acabo de ver con mis propios ojos. Esa mujer fue una impertinente, padre. No hay excusa para producir ningún tipo de agresividad en la casa del Señor. Una iglesia es un lugar de paz y de amor. Un lugar para el recogimiento del espíritu, para acercarnos a Dios. Lo sentimos mucho. Ay, eso espero. Pero bueno, después que hable con ustedes, tengo que atender a la señora Dulce. Entonces, mejor nos vamos. No, no tan rápido. Hay un asunto que me tiene muy preocupado y el cual espero resolver lo antes posible. ¿Qué será? Padre, aquí le mando a la señora Mirna. Perdón. No, 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 Ana, Ana. Quédese. Quédese que es precisamente de usted de quien quiero hablarle a las hermanas Osores. Padre, ya la señorita y yo conversamos. Por cierto, ¿qué me debe esa? La mentira que me dijo para meterla en mi casa, en el velorio y en el entierro de mi hermano. Bueno, bueno, bueno. De eso hablaremos en otro momento. Por lo pronto, quiero que sepa que me enteré de la conversación que sostuvieron ustedes dos y que no me gustó para nada el acuerdo al que llegaron. Así es que quiero que aquí, delante de mí, ustedes dos, Agueda y Rosa, acepten de una buena vez por todas que Ana es hija de Emilio Osores, que es su sobrina y que le deben el trato que se merece. Pero, padre, yo estoy de acuerdo en firmar y en no recibir nada de lo que me haya dejado a mi papá. Así que no hay más nada que discutir. Ana, por favor, deje que Agueda me responda. Agueda, estoy esperando su respuesta. usted no sirve para nada. Todo por su culpa, todo pasa por su brutalidad. Ella se iba a ir de todas maneras. ¿Y en qué quedamos? Que usted la cuidaba y la convencía poco a poco. Pero no, usted va y la pone en manos del propio Lobo Feroz, que, para colmo, es el jefe civil. Pero él me pagó bien, López, mire, mire. Se la compró y Ana era mercancía que no se vendía. Se podía alquilar, pero más nada. Bueno, ya se la llevó, ya no podemos hacer más nada. No, no, yo no me pienso quedar con los brazos cruzados. Yo quiero que usted vaya ahora donde la señorita Osores y le diga que el jefe civil se la llevó. No, yo... Y que López, a ella no le va a importar eso. Ella, ella más bien va a estar contenta de no saber más de ese asunto. Ay, López, mire, yo no quiero ir para allá, López. ¿Por qué mejor no nos olvidamos de la muchacha y disfrutamos de esto real mientras no dure? Yo quiero que usted haga lo que yo digo por la buena, porque si no, va a tener que hacerlo por la mala. Estoy esperando su respuesta, señorita Jaqueda. ¿Qué dice? Dejan ya, ese orgullo y aceptan a esta joven que además ya lleva legalmente el apellido Osores. Creo que está llevando esto demasiado lejos, padre. Ya la joven le dijo que conversamos y llegamos a un acuerdo. Un acuerdo al cual me opongo completamente. ¿Por qué no es justo que esta muchacha se quede sin nada de lo que le dejó su padre? Ah, ya entiendo. La joven lo que quiere entonces es regatear y para eso lo utiliza usted. Mire, yo... Yo no estoy pidiendo nada. Ya yo hablé con usted y también con el padre. Además, yo no sabía que usted iba a estar aquí. Ah, ya Ana, no dé tantas explicaciones que a mí nadie me está utilizando. Esto es un asunto de sentido común. Padre, por favor, ¿no será mejor que hablemos esto en otro punto? Es que esto no se puede seguir prorrogando. Esta muchacha está literalmente en la calle y ustedes dos son su única familia en el mundo. Son ustedes responsables o caigan sobre ustedes las consecuencias de lo que pudiera pasar. ¿Es una amenaza? Es una advertencia y una advertencia que deberían tomar muy en serio. Cuando sientes que la vida ya no escribe que no hay sitio para creer que perdiste el equipaje y lo cuidaste ¿Para qué? ¿Para qué llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado para ver si la marea se detiene y luego crecer? Te amaré con cuidado para que no me arrepienta y luego entierres mi legado te amaré con cuidado por si escuchas otras voces y te alejas de mi lado te amaré con cuidado te amaré muy despacio ¿Para qué?